¡Aquí mismo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no escapen! ¿A dónde se fue? ¡Divídanse! Hay que buscarla. ¡Vamos! Bien. ¡Los tenemos rodeados! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse. ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. ¡Por allá! ¡Dispársense! Adiós, son demasiados. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron, sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Oye, no hagas nada estúpido. Bien. ¿Qué diablos buscamos? Intruso. El de la izquierda es mío. De nuevo, necesitamos más gente cerca de los mundos. Lo mismo de siempre, viejo. Hay que revisar esa casa. Sí. ¿Ves algo? ¿Todo bien por ahí? ¿Taina? ¿Dónde rayos estás? ¿Son? Voy a ver qué pasa. Yo te cuido. Hey, hey. Ahora es la izquierda. Sean murió. Allí fuera hay alguien. Hagamos un reconocimiento. Vamos. ¡Vamos! Eli, tengo las llaves. ¡Vamos! ¡Contesta! No veo en la mierda. ¿Qué demonios está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Bompea más! ¡Jesse, sácanos de aquí ahora! ¡Eso intento! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Ay, Dios! ¡Cuídalo! ¡A los huevos! ¡Está seca! ¡Que no huyan! ¡Alcánzalo! ¡Hay que meterlo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Me dar, deerta! ¡A los huevos! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Ok. ¡Dina! Hola. ¡Santo Dios! ¡Jessie! Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok, vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste a María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? No, no, no. Es solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando procede a Oregon. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. Sí. ¿No puedo darle un regalo y acabar con esto? Ya sé que quiero una disculpa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno, ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Quieres intentarlo? ¿Estás seguro? Quiero compartir. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buena forma de sacarlos de donde se esconden. Ten ese camino a la vista. Intenta darle ese letrero. Si quieres un gran reto. Intenta darle a la O del letrero. ¡Eso es! El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. ¡Mira eso! Veo. ¡Unos más! ¡Eso! ¡Me he visto! ¡Son todos! Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. Ok. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Bueno, no lo sé. Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Están devorando ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. ¡Mierda! Debes tener en cuenta la caída de la bala. ¡Eso! ¡Me gusta esto! Cuento tres. Tómate tu tiempo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete!